Si eres de luz, hoy es sábado, hoy es el día del Arcángel Saquiael, el Arcángel de las transmutaciones, del perdón, de las cosas que te llegan a cambiar en la vida. Hoy hablaremos del perdón, hablaremos del perdón sin condición. Tenemos que perdonar porque es la emoción más fuerte de la mente y del cuerpo. Es una emoción que te daña, te dañan órganos como el hígado. ¿Por qué? Porque el perdón trae rabia. Yo sé que hay cosas en la vida muy difíciles de perdonar, pero si tú no lo haces te vas a enfermar. El perdón es una de las emociones que los seres humanos, muchos seres, no han podido cambiar en su vida. Hay que perdonar para que tengas salud, para que tu cuerpo esté en buen estado. Hay que perdonar cada cosa, pero primero perdónate tú. Pase lo que haya pasado en tu vida. Las cosas peores que te hayan hecho. Lleva a perdonarte. Cuando tú llevas a perdonarte, vas a perdonar a todo el mundo. Y vas a llenar tu camino de amor, de salud, de humildad, de misericordia. Porque el perdón también es vida. El perdón hace que tu luz interior salga y todo el mundo te vea radiante. No te vea frustrado y llena de rabia. No, perdónate tú mismo y lograrás una luz muy grande en tu camino, miseria, miseria de luz. El cortisol que da el no perdón te puede dar un cáncer, te puede llevar a una bilis rebotada, te puede llevar a que el páncreas no funcione bien. Pero si tú perdonas sin condición, tú vas a llegar muy lejos contigo misma. Contigo misma tu salud va a ser generosa y el mundo va a ser generoso contigo. Porque el perdón es el camino que tú debes elegir para que te vaya bien en tu salud, miseria de luz. Los amo muchísimo y a perdonar a todo el mundo, inclusive el que hizo el COVID-19 en un laboratorio. Que nos tiene encerrado, hay que perdonarlo.